¡Buenos días! Estamos en la tercera partida de Zombicide, ¿cuarta? Sí, es la tercera misión, ¿no? Pero la cuarta partida. Cuarta partida, tercera misión de Zombicide, en la que si seguís la campaña pues estamos bastante chungos. El otro día murieron todos los personajes, menos el magnífico Joshua, que es un inútil, pero es el único que sobrevivió, probablemente por inútil, precisamente. Y entonces empezamos esta misión nueva, que es bastante grande el escenario, y como es campaña pues empezamos todos zombies menos Joshua. A Víctor le murió uno de sus personajes, así que solo va a llevar uno, no me acuerdo con el que murió. Eh, murió Belle, la que corría, la que se movía una gina todita. Pues Belle murió tanto en humano como en zombie. Ya estaba en zombie la anterior partida, así que al pobre. No se lo vivió, no, y continúa, así que empezamos un personaje menos, pero un jugador más. Tenemos ahí con nosotros a Ángel. Buenas. Que le vamos a repartir un personaje, que es el Gringlock, ¿no? Sí. Y vamos a ir con ellos, o sea, yo llevo dos porque soy un ansia, y el resto de jugadores va a llevar un único personaje. Hemos metido una regla adicional a la partida, y es que en la partida original tenemos que limpiar estas tres áreas, pero en una de esas áreas está el magnífico Jason Stahan, con su ficha, que no me acuerdo, Rick, pero se llama algo así. Y cuando levantemos ficha, pues en la que sea azul, está el personaje que se unirá a la campaña. Si llegamos y no nos puede ir, morimos por el camino. No vamos a llegar, vamos a morir todos, y probablemente esto acabe aquí. El objetivo, pues muy simple. Coger una sierra que está aquí, entrar a la prisión, y limpiar la prisión. Y ya tenemos un lugar seguro donde sobrevivir, aunque no va a estar libre zombie, porque nosotros somos zombies. Pero eso es lo que hay. Entonces, vamos a ver cómo se da la partida, y si conseguimos sobrevivir bien, si no, estaremos muy complicados todo. Así que eso es lo que va a mejorar. Vale, leo la misión para que sepamos todo lo que va. Se llama Sierra para Cemento, y dice La entrada principal no se abre con ninguna llave. Probablemente haya un interruptor que solo se pueda acceder desde dentro. No podemos abrirla a menos que utilicemos una buena herramienta. Por suerte, Bell se ha dado cuenta de que estaban haciendo obras delante de la prisión. Antes de morir, claro. Alguien le estaba añadiendo una o dos ventanas a un edificio, utilizando una sierra para cemento. Bell dice que, aunque no podamos cortar la puerta metálica, es posible atravesar el cemento que rodea las guisadras. No puedo imaginarme a Bell con una sierra para cemento. Yo tampoco. Nos dejó notas de odio por el camino. Pero da la impresión de que sabe de lo que habla. Además, también funcionará con los zombies. Probemos este nuevo juguete. Es un poco cacofonía o psicofonía lo que Bell diga nada, pero lo dice Bell. Si lo dice Bell, va a misa. A mi si me lo dice un muerto, me lo creo. Vale, ¿quién empieza? Pues tiramos el que más saque, por ejemplo. Cuatro. Yo creo que no. Pues empiezas tú y vamos a bailar. Vamos a bailar. Vale, pero pues yo no puedo abrir nada. Puedo quedarme donde estoy y dar vueltas en círculo. Y bailar. Porque llevo solo una porra. Así que muy bien. Siguiente. Si. Esto no es rápido. Lo primero que hay es ir hacia aquí. Claro. Abre la puerta en acción. Moverte. Movera zombies. Cuando abres la puerta. Se saca. Se saca zombies. Vale, pues vamos. Abre la puerta. Vamos a abrir la puerta. Primera sala. Primera sala. No pasa nada. Bien. Segunda sala en el medio. Dos zombies normales. Vale. Tercera. No es nada. Ah, sencillito. A ver, sencillito. Te has gastado una acción, ¿no? Te quedan dos acciones. Que es moverte... Fuu, no. No. Quédate ahí si quieres. Porque vas a pasar... Vete acercando esta zona. Sí, porque tenemos que ir todos para allá así que... Vale. Pues no las acercamos para allá. Sí. Dos acciones. Dos acciones. Perfecto. Eh... Me va a mí. Yo puedo llegar allí y atacar una vez. Sí, pero luego tengo dos personajes. Vale. Me fío en que llegues. ¿Me muevo? Sí, mueve ahí y tiro. ¿Cuánto tienes? Un dado. A cuatro más. Mira cómo se muele... El mío, digo. Me da muy bien. Me da muy bien. Me da muy bien. Pues... Y ya está, ¿no? Ahí. Perfecto. Vas tú. Uno. Dos. Y... Tiro. Un dado, tres más. Uno muerto. Súbete uno. Y... Uno. Dos. Un dado, tres más. Joder. Uy. Tengo que salvar la situación, ¿sí? Joder. 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 Tira, tío. Lo coge cariño a los zombies, tío. Se siente uno más de ellos. Y faltaría... Bueno, no, ya está. Ya está. La primera ronda express. Vamos a sacar zombies que hará lo que interesa. La estas. Aquí. Empezamos aquí y siempre en este orden, ¿vale? Vale. Un... Un berserker normal. Templario de estos. La prisión que se empieza a llenar. Dos berserker. Normal. 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 La otra. Nada. Nada. Normal. Uno normal. Uno normal. Bueno. Está muy bien. Nada. Estos... Se pueden matar con norma de distancia. No. Hay que disminuir bien. Vale. Empezaría la... Ángel. Ahora empiezo yo. Hay mucho que hacer la mismo. Son dos opciones para acá, ¿no? Yo ni me molestaba matarlo después, la verdad. Porque como ya vamos a ir para acá, simplemente. Entonces ni me muevo. No. La verdad. No. Nada de falta. Pues no me muevo. Muevemos todo lo mismo, ¿no? Sí. Más tú. Vale, cógete la tierra. Yo voy a hacer uno. Yo voy a buscar uno. Me da tiempo. Arroz. Arroz. Es justo lo que esperábamos. Se los puedes tirar a los zombies. Esto salva la situación. Hostia, ¿no? ¿Ya habéis visto el anuncio nuevo del zombicide? Sí. Esta es verdad. Esta es verdad. Esta es verdad. Esta radio de zombi dice, oh, necesito un arma para vencer a estos zombies y le sale arroz. Y se le cojo pegando un saco así a la gente. Vaya, pues lo mismo. Uno, dos. Es muy revista. Es que es como pegito un arma. Perfecto. Pegito, arroz. ¿Qué buscas? Busco que me saldrá agua fácil. Mira tu martillo. Ah mira, ¿doble martillo después y le van dos manos? Sí. Pues mira, esto me ha venido. Y tres. Vale, pues yo me muevo para arriba. Sí. Esta es la picha de ruido se quita de antes. Y zombies. Sí, zombies otra vez. Esta. Se mueven primero. Hacia onda y ruido. Y empezamos. Vale. Un berserker. Un berserker. Vamos a ver. Dos normales. Dos normales. Dos mendigos que se han colado en la cárcel. Un normal. Un normal. Y un normal. Un normal. Sí. Ah, sí. Vale. Ya, ya. Ya, ya. Un normal ha matado. Paola. Ya la estás liando. Ya la estás liando. Pásame el manual un poquito. Sí. ¿Y empezaría yo ahora? No, empiezo yo. No, empiezo yo. Ah, a ver. ¿Qué pasa? ¿Bajo en dos ya quieres empezar siempre o qué? Hombre, claro. Al final soy el que salva situación siempre. ¿Qué quieres hacer? Vale. Que nunca me acuerdo de la afortunada. Que puedo repetir todo a dos que una exploración. Ah, pues mira. Eso está bien, sí. Nunca me acuerdo de eso. Y quería comprobar que era. Entiendo bastante. ¿Vas a buscar algo más? No, no, no. Yo llevo aquí porque si no vamos a tener más turnos aquí mirando. De hecho, en el siguiente turno sigues el último y no vemos a pasar ninguno. Ya, seguro que no tienes pero bueno. Así que por el camino cógete esto para que puedas entrar. Sí, tienes razón. Porque además me quito yo luego, ¿no? Claro. Sí. Que luego me lo devuelvas. Pues uno, lo cojo. Dos. Y tres me pongo aquí. Y otro. Uno. Dos. Y abre. No. Porque es... Este ya con estas fracciones. Claro. Y miro. Y lo demás, ¿bailáis otra vez? Y lo demás, pues nada. Estamos... Pero podemos ir charlando y decir... Ah, pues mira que día va bonito con Apocalipsis. Y dice Joshua, ¿y para vosotros qué es el arte? Yo creo que el arte es todo lo que es un sentimiento. Mira. Olé se ha muerto. Pues esto. Hostia, como la tienda zombie se te muere, chico. No. Porque al ser zombie aguanta cinco heridas. Cinco heridas. Cinco heridas. Pues sí que te odio en el otro día, ¿no? Vamos a tardar. Sí, me duele mucho. Vale, pues empezamos. Porque murieron todos los que estaban a mi alrededor. Uno, un berserker. Un berserker. Ya ves cuando ya empieza la chicha. Uno normal. Uno normal. Un... Una abominación... O sea, abolición normal. Dentro. Y acaba y son muertos. Y la abominación viva sin nada, ¿no? No, la abominación más, ¿no? No, es el gordo que viene con dos. Y nada. El gordo que viene con dos normales. Pues ya tenemos una abominación. ¿Quién puede matarla? La de la sierra, ¿no? Sí. La sierra. Él... Tengo todo, papi. Tengo todo, papi. Entonces una vez tengo la sierra... Madre mía. Dame a mí y luego a mí... Tengo el arroz. Es lo mejor. Me puedo llegar aquí ya a montarme mi campamento, ¿sabes? Empezaría ya, ¿no? Sí. Bueno, es... ¿No me voy a esto? Sí, sí, sí. Madre mía. Abro la puerta ya con la sierra. Con este primero. Una acción. Segunda acción. Tercero acción. Tengo para acá, ¿no? Porque te he dicho que es lo único que podemos hacer. Eh... ¿De zombies? No, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Cierto. Pues entonces... A ver, empezamos a... Esto de aquí. Se nos va a llenar todo esto, mate. Sí. Ya no es tan buena cosa. ¿Un gordo? ¿Un gordo? Normal. ¿Un gordo? ¿Un gordo? ¿Un gordo con dos zombies? Maravilloso. Siguiente sala. ¿Sala no la misma sala? No. Pero es que no perdiste aquí. Joder, lo tengo. ¿Un gordo de homilación? ¿Un gordo de homilación? Sí, un buen gordo verde. Un gordo de shaker. Con dos bershakers normales. Pues empezamos bien. Pues nada, y tenemos que ir a eso solo. Vale, no pasa nada. Tenemos la bursa de arroz. Y mi por. Lo tenemos solo de quillocho. ¿Esta? No, eso no tenemos, porque eso no hemos entrado. Hay que girar. Pero esta sí está abierta, ¿no? Esta puerta. Ah, sí. Esta puerta sí está abierta. Esta ahí. ¿Uno normal? Uno normal. Prefiero que salga ahora, a después, eh. Y dos bershakers. Dos bershakers. De hecho, no sé si les interesa abrir todo y sacar todo lo que hay adentro antes de subir el nivel. Si no, luego no salen cosas más gordas. A ver, sería entrar todos y girar el amarillo para que esto se cierre mayormente. Si, que se cierre esto, claro, pero ya abrir estas salas para que salgan ahora antes de subirnos otros nivel. Yo lo dejaría al misterio. Pero es que luego te sale mejor en cada sala 5, tío. Pero ahí está la que hace el juego. Bueno, pues como he dicho, era una acción que lleva para abrir. Dos que hasta aquí y... Me queda aquí, pero que no sabes, no sé. Bueno, ¿qué arma tiene ese? La motosierra, está gorda. La motosierra gorda, ponte la equipada que la tienes aquí. Sí, sí, sí. Dos motos, es que no llegas, claro. No llegas a pegar. Sí, me tengo que dar ahí. Aquí no se puede buscar, ¿no?, en la puerta. No, es patio, es patio. Es que, bueno, y este señor también se va a quedar ahí. Uno o dos puede llegar ahí a pegar, somos... Pero le vamos al resto. Yo creo que lo confiamos. Hay tres que llegan. Joder, mételo. Hay tres con porras. Claro, tú que eres zombie. No, a ver... Yo gastaría, sería uno. Dos, porque he pegado una vez con los dos martillos, que podría hacer daño además. Claro. Pero daño dos, por ejemplo, para esta señora no tengo, ¿no? Tendría que llegar Ángel. Que tiene a cuatro más con un dado, hace daño dos. Sí, hijo, para cuatro más, si falla, pues me como luego el golpe. A ver, ahí habría, porque... Yo no tengo una porra. En el caso de que no matases, también se meterán a... Yo sí que no llego a... A ayudar. Yo creo que lo mejor es esperar y luego matarlos aquí. Vale. Cuando muevan. Si no se activa. Bueno, estamos en cero, en azul no se suelen activar. Claro. No se suelen activar. Es que... Mejor atacar con todo dos veces que atacar con un ataque de piedra. No te fías a tus compañeros, eh. Muy mal. Hostia, es que se ha pasado mal. No voy a salvarte. Recuerdo que la última vez dije, deberíamos hacer esto, para que tal. Y morimos todos porque no me hicisteis caso. Y está grabado que dije, si me hubiese hecho caso no estaríamos todos muertos. Seguro que ahí luego hizo montaje y... Yo solo quiero recordar ese momento del juego, en el que yo dije un consejo que nadie me hizo caso y morimos todos. Entonces vamos, tú para allá, ¿no? Lo mejor es meternos aquí todos. A tope. Pues... Yo me uno a la conversación. Y pienso que el arte es una mierda. El arte es moverte de frío. Y ahora sí se moverían todos zombies. No cabe. No cabe. No cabe. Están gordos. Esto es aquí también, ¿no? Este es aquí. ¿Y este? ¿Dónde va? Este viene aquí y aquí. A ver. Este aquí. Este aquí. Creo que han comido. Creo que tiene hambre de cerebro. Tengo hambre de cerebro. Y vamos a ver, empezamos por eso. Aquí. No se va a activar, pero bueno. Uno normal. Uno normal. Sergin Carrey de la magia. Un corredor. Un corredor. Un corredor Berserker. Un Berserker normal. Un Berserker normal. Y está haciendo un Berserker. Un Berserker. Es que estamos en la cárcel. Y un Berserker. Un Berserker. Vale. Por allí. Le tienes que haber puesto un bastón. Un bastoncito. Y ahora sí. Empezaría... Empieza Ana. Bueno. Pues ataque. Cuanto más. No. 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 Dos. Un zombie muerto. Y tres. Y otro zombie muerto. Sigue. Ahora tiro ya a cuatro. Súbete dos. Son... Es un dado a cuatro más. Sí. Puedes tirar a usted tres veces. Es tres veces. No interesa que saques alguno. Me lo mato. Eh. Uno por lo menos. Es que es el único que puede matar. Bueno. El tal. El mío. Eh... Félix. Gasto un turno. En moverme. Bueno. Es que a lo mejor sería un poquito estúpido. Lo que te proponía es. Cogerte. A lo mejor. La motosierra. Meterme. Pero no. No es que una vez. Y tú levantas. Tiras dos. Entonces puedo meterme. Y pegar dos veces con la porra a los pequeñitos. Vale. Se me quita a los pequeños mejor porque se comen el daño oficial. Claro. Primero. Y es más que a los peces que hay ahí. Eso no lo podemos matar con nada más cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos todos ahora en la de Teddy? Para lo dicho. Pues primero al negrito ese. A cuatro más. ¿No? Bueno. Bueno. Ahí subí los muertos. Menos mal que nada más que he matado a uno. Ah. Es que subes ya. Ya subo. Pues eso. Yo me voy a dedicar a dar vueltas. Tú. Voy. Voy. Voy primero con Joshua. Que es el único humano del grupo. Un movimiento. Y va a pegar. Vale. Si tengo dos de estos, dos armas, tiro a dos dados. Tiro a dos. Como si lo haces uno y una. Pues primero ataque. Uno muere. Uno muere. Sí. Segundo ataque. Lo mismo. No. Son. Tres dados a cinco. Perdón. Cada martillo. ¿Tres dados a cinco cada martillo? Sí. No es un dado a tres. Es que no están parando. Pues son seis dados. Sí. Pues lo ponemos otra vez. Son tres dados a cinco. Seis dados a tres. ¿Cómo es? Entonces es mejor. ¿Puedes matar a uno? Pues mira. Matar a dos. A dos. Y buscar no puedes con un zombie. Así que si quieres venirte para atrás. A ver si sigas siendo humano. ¿Y por qué no coges ese amarillo? No hay cosas así. 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 še. Llega este aquí. Y tira con la motosierra. ¿Le mueves para atrás este? ¿Para qué? Pues para que... Bueno. De igual por que otro. Sí. Aparte no se va a activar. Lo creo. No subimos todavía el nivel. Esperemos que no. Y este señor va a usar la motosierra y tiene 3 dados a 5 que se carga ahora. Sube un punto, estía 2, si lo cojo subimos... 5, 6, 7. ¿Hay alguien que esté con muy poca experiencia? Yo, te voy a dar 2. ¿Y vas ahora? No. Pero subiría. Yo tengo 1. Espera, no, porque me sale el turno. Pues si acaso lo cogemos en... ¿Tú tienes 1 con 1? 1. Lo suyo es que cojas tú y tú. Que tú cojas este y tú cojas este. No, pero ya se que cojo en 7. Y subiríamos ya el nivel. Si, osea que vamos a subir si o si el siguiente ronda, ¿no? Bueno, pues podemos esperar una ronda antes de subir. Para que ahora que esta tirada no salga la tirada, ¿vale? Pues empezaríamos a ir. Bueno, primero se mueven los zombies. No llegan todavía a entrar. No, 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 no. Si es que no, ya tengo 2. Y empezamos. Uno normal. Un gordo. Los únicos rulos. Nada. Perfecto. Y uno normal. Bueno, si hará el siguiente de esta ronda, pues así se sube, si vaya a ver más, si está ahí. Empieza bien, empieza ahí. ¿Empeza? Sí. Pues nada, entonces cogemos el objetivo ese, ¿no? ¿Dónde estás? Hay que matarlo ahora. Hay que matar a todos los zombies. Bueno, pero tú no tenías lo de escabullerte, ¿no? Yo tengo lo escurridizo. No, pero todavía no tiene. Ah, todavía no tiene. Tiene de provocación. Creo de provocación. Es para que vayan hacia ti los zombies, pero bueno, por las matadas. Pero sí. Ya está. Entre matar y subes, también. Pues venga, vamos a liarnos a leches. Es este, ¿no? Sí. Y es un dado a cuatro más. Tienes dos opciones, dos posibilidades. Uno cae. Lo quita primero normal. Normal. Pero pego otra leche, ¿no? Sí. Y nada. Creo casi. Cachis. Y subes un de experiencia. Ya ha subido ya. Podríamos usar la técnica de provocación. Pero es que se te meten estos. No. El superviviente puede usar estabilidad gratuitamente. Una vez durante cada uno de sus turnos, seleccione la zona en la que el superviviente pueda ver. Todos los zombies que se encuentren en la zona seleccionada reciben inmediatamente una activación adicional. No. No, que no os come. O sea, para qué quiero que... Piense que se maría. Pero si es un zilon a lo mejor sí, pero no tiene... Para que lo matibaren con los otros centros. Voy yo, ¿no? Sí. Llévatelos por delante. Yo me... Subemos todos ya. Igual de todos. Pues dame... Un dado. He subido... O sea, es que ya estamos... Si el que coja eso ya sube. Más una acción a distancia que yo tengo. Pues... No te siento mucho. Y muere el otro. ¿Y iría yo? Y... Busco. Vale. Con mi tercera acción. Que tengo montones de munición. Que es como un delor sinébil. Hay dos... Dos para nada más. Vale. ¿Y iría yo, vale? Sí. ¿Cojo esto para cerrar la puerta? Lo primero. Espérate. Subimos todo ya. No, no, no. Vete aquí. Coge esta. Y que sea Ana quien lo coja. Porque si no... La va a ponerse aquí contra todo. Bueno. No, pero da igual. Vale. Sí que tienes acceso. Claro, por eso digo. Hazlo. El acceso sirve... Aunque yo haría esto. No pondría así que nada que pueda seguir. A la calle voy a irse para acá ya sola. Nooo. No, no. No, hombre. Lo que sí se puede dar es dad dos veces, ¿no? Y dejarlo... Si dejamos dos veces, dejamos así. Sí, pero la dejaste aquí encerrada ya sola. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Venga, pues me voy a ver el blanco que la va. Si la pones aquí... Si la pones aquí... Ella en su siguiente turno puede venir y volver a cerrar a todos estos aquí y primero limpiamos la zona y luego ya veremos qué hacemos con esto. No. Ya agradece por eso. Por... Por... Por lo que quede aquí. Si queréis. Pero bueno esto ya está abierto ya se ve. O sea que... En realidad. No, ahora mismo esta sí. Ah, vale. Si. Bueno en caso. Yo estoy aquí, ¿no? Sí. Primer movimiento voy con este. Cojo lo blanco que no sé qué me da. Se abren las celdas aquellas. Ah, vale. Vale. Así que... Y subo. Más un acción. Esto se abre y le quito las celdas. Pues no voy a cerrarlo. Pues luego la pongo. O sea joder. Tampoco la voy a prender fuego, ¿sabes? La voy a dejar aquí un latito. Pero bueno, como vas a ir... A ver. Y vemos que hay que hacerla, ¿no? Esta. Y estamos ya en otro nivel, lo malo. Un... Gordo. No, dos gordos. Dos gordos. Dos. Pone dos. ¿Aquí tanta gente? Sí, sí. Puede que hay dos con sus respectivos... Sí, sí. Se estaban marcando un gulacho muy serio. Con los guardias ahí que estaban picando al espillo a él. O sea, exacto. No sé qué estaban haciendo en este momento, pero bueno. Aquí vemos ya la gente. Eh... Esta de aquí. Fufu, una odiación. Una odiación, venga ya. Yo no sé qué... O sea, solo... Estaban en la celda. O sea, estaban en la gente peligrosa. Era gente peligrosa. Aquí no había funcionarios del estado, ¿sabes? Uy, madre mía. Todos los caminantes con torno adicionales. Todos los caminantes con torno adicionales. Maravilloso. Uy, estamos ahí. A ver. ¿Cómo se acerca? O sea, menos mal que... Vamos a abrir la puerta. Espera, es que estos se meten dentro. Sí. Seguro que no quiero volver a cerrar la puerta. Los corredores. Todos. Ah, corredores, menos mal. El único corredor está... Que no nos puede acceder. Menos mal que son otros corredores. Pensad que eran todos los caminantes. Y yo decía... Hostia, que ya nos... Estamos haciendo daño del mío. Ya estamos muertos. Esto de aquí... Claro, falta dos nada más. Dos normales. Esto es más normal, ¿no? Yo... Yo... Bueno, no sé. Como te voy a decir. Yo cerraría la puerta si hubiera salido. Qué maldad. Y te quedas normales. A mí lo que más miedo me da... Son las dos adivinaciones. Pues ahí andando a su puta ola. Y... ¿Me da la mía? No. He hecho dos turnos más. Ya queda uno... Busca. Una cosa... Que a lo mejor... Algo porque se tiene que sacrificar uno y decir... Si no... Vamos por otro lado. No, pues te hemos cogido el rojo. Ya. Pero digo... Bueno, ya aquí... Vamos a este lado y ya... Buscamos por esta zona casi. Nos vamos, movemos todas las puertas. Que podíamos hacer, ¿verdad? Bien claro. Podemos y luego volver. Es que no cerramos este vaso, pero bueno. Vale, a ver. He hecho dos acciones. Busca. Tercer hace un vuelo porque es el estúpido quedarme aquí. ¿No? Y... ¿Cuál acción? Voy a buscar algo así. No. Madre mía. Me difíciles tener armas mejor que los dos martillos, la verdad. Pero yo pego. Para repartirnos a nosotros, por ejemplo. Que no tenemos nada. Eh... Pega el... Tengo ahí la puerta. Eh... No. O cierro la puerta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ah, no creo que se activen. Se activan son dos nada más. Claro, y te interesa salir. Yo lo que haría sería agachar dos acciones. Sí. Y... Activarlo. Activarlo. Y cerrarlo para que te vaya para tu lado. Activarlo de esta forma. Sí. Venga. Para que... Lo averiguar que hay en estos dos sitios y no pueden pasar esto ni estos. Vale. A no ser que tengas escurridizo. No. Tengo disparado cajarras. No tengo nada con que disparar. Y que te dará otro lado. Una acción de... A distancia. Ah, vale. Sí. Tengo más una acción a distancia. Vale, empezamos, ¿no? Vale, pues... Al girar esto... No, porque no lo vemos, ¿no? Porque esta puerta está cerrada ahora mismo para nosotros. Sigue estando cerrado para nosotros. Sí, es verdad. Está cerrado. O sea, no lo vemos todavía lo que hay porque tenemos un muraco de hierro aquí. Vale. Ya. Bueno, no muevo hierro. Salen los zombis, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que esto será algo. Si no, esto estaría abierto de inicio. No, pero son como vallas, me refiero. ¿Qué? ¿Dubles? No, porque es que antes esto estaba así. O sea, que si se vea a través de ellos. Bueno, hagamos como que no. Yo creo que hay puertas. Yo creo que no. Ah, a lo mejor hay puertas. No, pues... Esto es... No, tienen que decimir por aquí, ¿no? Esto es bien empaca. Esto sí. Esto aquí, la dominación aquí. Uy, que cerquita están ya las cosas. Bueno, si nos cargamos esta dominación tampoco es tan complicado. Sin tener algo que sea tú. Tú eres el único que puede cagarse porque hace falta de daños. No, no sé cómo soy mortal. Es el único, güey. ¿Y eso se ha movido? Sí. Eso se ha movido. Pues... Saca... Loza. Mientras no se activa mucha corda. Un gordo berserker. Un gordo berserker. Un gordo berserker. Con dos normales. Esto de aquí. Un corredor. Un corredor normal. Que guay. Todos los gordos son un turno adicional. Pues aquí hay un gordo... Ahí hay dos. Bueno, a un gordo no nos importa mucho lo que hay un turno adicional. No. Las dominaciones no son gordos, ¿verdad? No. 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 Son obviaciones. Muy bien. Pues ahora empezaría el turno de... ¿Tuyo? ¿Tuyo? No, el mío. No sé. ¿Tornado? A pegar leches. A pegar leches. A pegar leches. A pegar Toñez. Por poco. Vale, todavía queda uno ahí, ¿no? Hay dos. Que se nos han metido ahora. Vale. Pues vamos a por ellos. Recordamos que era un dado a cuatro más. O podemos hacer provocación, ¿no? Porque... ¿Pero provocar eso? Claro, sí. No, si provocaba hacía dos daños, ¿no? No, si provocaba nos comemos dos daños cada uno. Bueno, pues no pasa nada, también puedo provocar. No, vamos a hacer la ronda. Uno muerto. A ver, subí dos puntitos. ¿Cuánto te queda para subir? Dos. No, tres. Vale. Y uno vivo. Y te queda otro. Te queda la atención. Vale. He bailado. Puedes, puedes, para darnos a nosotros más turnos para tirar, provocar a estos. Y que vengan aquí. ¿Seguro? Para tener tú más tiradas. No gastas el de movimiento. Sí. Tener más tiradas. Tener más tiradas. No es tontería, ¿no? Hace que los provoco. Venga, cabrones. Venga, eh. Mirad como fallo. Venid a por mí. Soy fácil de matar. Comedme. Comedme. Soy comida. Soy comida. Soy comida. Como decían lo del Superman Zombie. Que iba corriendo a la de los zombies y decía. Venid a por mí. Soy comida. No. Lo malo es que a ver. A ver. Tienes que acertar a los dos. Matar a los dos, eh. Sí. Yo no voy a poder buscar. No, no. No hay nada que ir a buscar. Yo sí. Lo importante es que... Toma. Que Joshua no iba. Toma. No. Me va a matar ninguno. Uno. Me ha matado uno. Madre mía. Madre mía. Una de inútiles. No hay que estar aquí Joshua que si no. Vamos Joshua. Ataca primero con el... Dame... No, con Joshua para matar el zombie este. Que es el otro que tiene que matar la abominación. Sí, sí. No hay que estar aquí Joshua. Es un cuajaringa. Lo malo que ya no tiene más que hacer. No lo voy a buscar. Bueno, he echado uno. No lo voy a buscar. Sí, pero he gastado una acción. Dos, tres. Como toma tradicional, busco. ¿Toma tradicional? Sí, porque ya ha subido. Bueno, perfecto. Una linterna. Así no estaré por qué ir por las noches. Muy útil. Bueno. Y con el otro señor. What? Sálvanos. Pues esto es lo que importa. Hombre, tengo tres acciones para cincos. Para sacar un cinco. Pues malo sería, ¿no? Con tres dados por turno. Espera, por decirlo. En nueve dados y no saco un cinco, que muera, ¿sabes? En personaje, porque... Nah, esto estaba hecho. Si no estaba guach. No saco cincos. Vale, pues siguiente acción. Busca. Cuchillo carnicero. Pero... ¿Qué pararrot? Me llamo bien. Se encuentro un poquito de pollo ya. No hago ningún problema. Es que se está viendo nada por otra vez. Me falta la empacidad, vete ahí. Y me quedaría una cien. Y vete para allá, ¿no? Que te empiezas a moverte. Claro, estaba pensando en girarlo. Gíralo uno. Pero lo giro para acá. Lo giro hacia acá. Me dejaría cerrado esto y este. No, yo no diría si lo hago así. No. Y no hacen nada. No hacen nada. Pero esto se me ha fallado. Esto para acá. Lo que vas a hacer con esta cien es que... Se me ha llegado aquí todos. Yo lo que haría era... Sería esto. Pero entonces no os quedaría, ¿no? Esto así. Yo lo dejaría como esta. Deja de... Pero para qué voy a hacer. Tampoco es mala idea porque si conseguimos, lo que hacemos siempre, buscar el coste. Claro, yo quiero que se me llenen todos aquí. Vale. Claro, que se lleven todos hasta la puerta. Sí, es que hay una cosa que hace con el coste. Que elimiga todo lo de esa. Y ya cuando esto se nos llene aquí una muestra de zombie, pues ya veremos lo cargamos luego. Lo bueno y lo malo que tiene. Que el que se carga eso sube a rojo. Casi siempre. Y nos botea mucho. Me fastidio un montón a todos. Ya, pero bueno. Yo creo que es la mejor opción. Que habrá que ir al punto, ¿no? Hay que ir para acá, pero bueno. Ahora vendrán ellos. Yo es que me he usado esperar que ha entrado por mi. Pues busco. Lo que se queda a mover aquí, una acción... Tiene dos acciones. Tengo tres. Tres. No he movido. Es que te metes, mira en que voy yo te metes. Pero me busco. Yo prefiero que vayan viniendo. De hecho, en la animación... Busca aquí, muévete y busca aquí. Claro, intentar venir aquí. Hace dos. ¿Quién eres? Busca, segunda acción y busca. No se lo puedo buscar una vez. Una vez aquí y otra vez aquí. Creo que es una vez por turno. Creo que es una vez por turno. Joder. ¿Qué salió? Arroz. Conozco un caminante en la habitación al que acabas de buscar. Bueno... Da poco pasada. Pero que yo quiero un arma. Busca aquí, ¿no? Sí. Pues nada. Y me lo vuelvo. Le pego. No. Ah, claro. Si no puede moverse. Si no puede moverse. Puedes pegar ese ahí. Y no le pego. Decretación. Y no le pego. Y me pegas. Pues nada, Ángel. Te toca... No, ha empezado el turno. No, ha empezado el turno. Pues de si no, papá. Se va a comer alguien una herida esa. Pues te... Te da más tú. Sí. Realógico, sí. Dame una herida. Mira que estoy diciendo que lo busques. Pero que necesito armas. Pero ya te doy yo. Vale. Pues... Se activan zombies. Pum. 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 Este nos observa desde aquí. Esto de aquí. Tres verséques. Tres verséques. Tres verséques. No. Ahí uno. ¿Soy yo? Vale. Esto de aquí. Uno normal. Uno normal. Eso de allí. Cuatro normales. No me estoy acuerdo que hay muchos, ¿no? No. Esto de aquí. Y aquello de allí. Todos los gordos son duraditas. Pues mira. Mejor. Sí, que se van separando. Y la gorda esa, ¿no? La gorda esta que se viene para acá, y el gordo este que se viene para acá. Es ofensivo, ¿no? Ah, pero aquí tengo un nudo adicional. Ya, ya, ya. Tenían que ser todos los señores de la corpulencia o algo así. Es como muy ofensivo. Nadie mira por ellos. Obesos. Claro. Pero es que han comido mucha carne, y se han puesto de pornos, tío. ¿Quién empieza, entonces? El. Yo. Pues... Yo... con mi porra voy a hacer lo de siempre. Nada. Dame que voy a intentar pegar... Hay mucha que está aquí, ya, eh. Al único zombi que hay ahí, que puedo pegar, porque a los gordos no les puedo hacer nada. A ver esto, ya. Pues... Le doy un porrazo que no hace nada, le doy otro porrazo que sí, le mato. Y como no puedo buscar, pues me queda ahí. Sí, porque no te queda movimiento, ¿no? ¿Cuánto tienes el movimiento? Ah, más una distancia. Más una distancia. Vaya por dios. Así que... Te va... ¡Sálvanos! Pero bueno, yo creo que también tendríamos que movernos un poco, ya. Yo creo que lo que tenéis que hacer hoy, matar es de armas, porque estáis muy blandos de armas. Necesitamos armas. Sí. Sí. Y hoy tienes Félix. ¿Motosierra? Le damos ahí... Dos gordos muertos. Dos gordos muertos. A ver, ¿qué queréis? Tengo opciones. ¿Quieres...? ¿Alguien quiere un bate béisbol? Pero ¿cuánto hace el bate? Ah, pues disponéis dos bate béisbol. No, el bate béisbol no. Ah, vale. Son lags. Ni poros tampoco. Es que en realidad, el cuchillo... Tengo un cuchillo carnicero, bate béisbol, y bate béisbol. Y linterna. A ver, el cuchillo... Es a uno a tres o más. En realidad es lo mismo. No. Sí, no, pero hace años dos. ¿Hace años dos? Hace años dos, y es a tres o más, no a cuatro. Ah, pero es esta. Pues aquí ya te lo tuve. ¿De aquello? Bueno, este no pone si es a los humanos ni nada, ¿no? No. Tienes que poner... Déjame el... Martillo. Sí, la he cruzado. Simplemente cruzado. Toma el bate béisbol. Pues como tú ya puedes buscar ahora, que hay zambir ahí. Vale, pues una acción he matado. Segunda acción te doy el bate béisbol. Y te vas cuatro tres. Tercera acción... He matado dos. Es que todavía no ha subido este grip. O sea, no te penses que está tan... No ve. Me vengo aquí atrás. Y luego ya me meteré por esto. Vale. Haced lo mismo. Veniros aquí. Vale, pues muéveme. ¿Quién eras? Quédate. Busca aquí. Busca primero. Pues activa. Pues si me pasa lo de antes. Mira, una recortadilla ahí. Una pistola. Ya puedes irte a un banco. ¿Y dispara bocajarro que hacía? ¿Tienes habilidad? Eh... ¿Tienes habilidad o qué? Sí. Dispara bocajarro que le pueden matar a los berserkers. Una acción a distancia gratuita. Sí. Que podrías disparar a los zombies berserkers a distancia. Vale. Y tengo una acción a distancia gratuita. Pues puedes pegar un tirito si quieres. Yo tiro tirito. ¿Tienes habilidad o más? 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 ¿A dos dados tres o más? Nada. Dos. Dos. ¿Y tienes otro? No, he tirado dos veces ya. Pero tienes una distancia adicional. La verdad. Vale. Y una. Pues mira. Bien. No vale. Se lo viene editado ya. No, eso no es eso. ¿No? Así que... ¿No? ¿Qué es? Robobina 1. Cuando dispare al alcance cero, elige libremente los blancos de sus acciones de combate a distancia. Y puede matar a cualquier tipo de zombies. Sí, claro. Vale, sí. Digo, se me suena a que esta es la que podía matar. Sí. Vale. Y cuando estás en alcance cero, puedes elegir libremente qué disparar. Es decir, si sale algún gordo o algún corredor o lo que sea. Pues Ángel... Me quedan dos opciones, ¿no? O mover o buscar. Busca... Hombre, esta no se activa de ninguna forma posible. En realidad. Pues busco. ¡Ay! Un hacha. Para dos manos. ¿Es mejor que la que tienes o...? Eh... Un dado a cuatro, un dado a tres. Depende de lo que vaya a matar. Si hay gordo... Si hay gordo, usas este. Y si hay normales, usas ese. Vale. Y ya está. Y muévete para atrás para tener un poquito más de distancia de seguridad. ¿No? Sí. Ah, espera. Pues esto me da una cosa. Supone que la recortada tiene una opción para recargar. Claro. Menos al final del turno que se pone la sola. Pues se pone un poquito más y ya está. Ya está. No puede hacer nada más. Pues... Fin de turno. 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 Estos se vienen para acá. ¿Tenemos ya limpio chicos esto? Sí, bien. ¿Vamos? ¿Vamos a quedar? Ahora cuando salga Jason, pues se ha cañado ahí, dos aluminaciones, digo dos zombies berserker, uno y dos, tres zombies berserker, dos normales, y dos normales, nada, tampoco, si, los ojitos yo fuera, nada, esto se me ha dado nada, claro, ¿y qué pesaría yo? Y empiezas tú, pues mira Joshua, hacemos un poco antes, un turno y pega ahí, ¿estos los han movido aquí? Sí, los he movido aquí, es que no hay puerta, Se ha cebado Joshua, no se mata eso porque no puede, pero mira se ha caído de la emoción, ¿Has visto esa mola, esa amiguita? Te hace dos martillos, es duro, ¿eh? A buscar, ¿te llegas uno? Eh, ¿cuándo has cogido aquello? Sí, cinco puntos. No, pero ¿te has buscado X? Una X, ¿te has cogido una X? No, no ha sido a buscar. No es cuando coges una X. Tienes que matar X. Y a cargo a dominación y ya, esto lo dejo a vosotros si queréis. Sí, hay que ayudarnos. Este tampoco ha subido, de hecho, le falta un punto misel. Vale, a ver. ¿De aquí y para allá? Si abro eso... Que no habrá nada. ¿Podéis matar algo y luego el último que cierre? No tenemos armas a distancia. Solo ella. ¿Pero nos parece que nos va a ir quitando gente de ahí? Sí, me voy amontonando más. Pero por ejemplo, yo voy avanzando, me quedan dos acciones. Haces una... Bueno, abro y me vengo aquí. Ella viene, tengo un tiro y cierre. ¿Pero para qué? Te puedes, de hecho, quitar el corredor, te puedes quitar esto, o sea, te puedes ir quitando gente. ¿Pero por qué no terminamos aquí? Porque no podemos meternos en boca. Puedo decir, una, dos, tres y me quedo aquí. Pues no voy a quedarme aquí. Entonces, si me voy a quedar aquí de estas maneras, y tú te vas a quedar aquí de estas maneras, pues te he quedado lo mismo. Vas matando dos veces de tanto. Yo creo que es una buena estrategia. Porque vamos quitando esto, y a la vez no esperamos a que vengan ellos, que es mucho más fácil, porque luego no tenemos que llegar a última instancia para ir a por ellos. Me parece que es la forma, es más lento, pero es lo más seguro para ir matando gente. Hombre, por probar. Por probar. Yo probaría que yo creo que puede salir bien. O sea, sería mía. Abro uno. ¿Quién te ha votado un marido, eh? Es el que está matando. Joshua, que es el único vivo. Mira, yo abro uno. Y con el que me queda me muevo aquí. Y se ve esto. Exacto. Ahora sí. Ahí está. Un corredor. Y dos berserker. Y ese está cerrado. Ya sé que eso todavía no se ve. No sé si no se ve, y ese tampoco se ve porque está... Sí. Yo creo que ahora tú puedes venir. De hecho, pues disparar. Cargar, disparar. Claro. Y cerramos ángel y yo. Pues voy. Bueno, bueno, ya estoy ahí, de hecho. Claro, te dan encima acciones de ganar punto de experiencia. No sé, tú lo último. Cierras tú. Uno. Recargo. Además puedes escoger, ¿no? Cuando estás cerca de cero. Ah, vale. Pues entonces... Cuando estás cerca de cero, no. Y disparo otra vez. Uno. Perfecto. ¿Queda la linterna? ¿Aquí? No sé. Aguara, ¿no? No. Sí. Tiene que ir a un cartel. No. Coge una carta adicional. Ah, pues ya, una carta adicional cuando busque. Pues sí. Pues no estaba entrando. No lo sabía. Eso todavía lo había dado a ti ahora. Vale. Hombre, lo que puedo hacer ahora es mover y mover y provocar. Que vengan unos cuantos. No, vienen todos. ¿Vienen todos? Vienen todos. Y cuando provocas, provocas para todos. Provocarlos. Ya, pero es una pena, porque si fuese tu primer turno sí que me hubiese venido bien. Que los que haces los matamos y luego cerramos, pero... Luchando solo de chino, a lo mejor no. Claro. Pues yo buscaría, pero. O sea, pueden hacer el primer turno, mira. Puedes venir, te doy la linterna, busca y busca dos. Uy, ya no queda la linterna ahora. Genial. ¿Ahora cómo va a salir? Ya, ya, ya. Bien. Muy útil. Puedo hacer arroz y agua. Arroz y agua. Arroz y agua. Ah, pues joder, pues. Pues escucha que nos hacemos aquí una paellita en un momento, ¿sabes? Tenemos carne zombie. Pues nada. Ahora chino se declara como cine y no cierra la puerta. Yo busco. Mira que tienes por carta, chico. Espérate. Primero. Cierra la puerta, lo primero. Pues acaso el lobo, pues acaso el infami no puedo matarle. Sí. Ahora, busco un subfusil. Y te doy montones de munición. ¿Vale para escopeta suya? Para recortadas, la escopeta o la escopeta de mamá. Nada, perfecto. Lo que te hace es que te tiene recortadas. Sí. Lo que hace es que te da... Puedes repetir la tirada. Joder. Pues para el subfusil no le vale. Escuchad, aquí está calmarito. Yo creo que aquí un arrocito si no... Sí, vamos. Un arroz blanco. Falta los huevos. El arroz blanco y el huevo. Pues activa, ¿no? Más gente ahí. Lo que pasa es que me he ido aquí muy valiente por lo tanto. Y no sé por qué. Porque otra vez dijiste... Yogi, si hacéis eso... Y esta vez ya has dicho... Pues creativen. La creativen. Javier, miradme la habilidad de socorrista. ¿Puedo traerme con este señor aquí? ¿Fuera de turno? En tu turno. ¿La habilidad se hace en tu turno? Sí. Bueno. No pasa nada. Aquí. Solo perderemos la motosierra. Ahí. ¿Nada? ¿Un corredor? ¿Un corredor? ¿Normal? No sé por qué. ¿Normales? ¿Por qué no me decís esas cosas? Tú eres el líder. ¿Tú eres normales? Y está sufriendo ahora mismo. Hombre, no. Te vamos a hacer un motivo conmigo. Sobre el libro. Nada. Y uno normal. Ya está, de hecho. Mi plan. Mi plan ha salido a la perfección. No hay normales. No hay normales. Ya creo. Dishon esta. Dishon esta. Dishon esta. Dishon esta. Pon... 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 Pon a ver. Aparecido Ben. El fantasma de Ben. Este no va a morir. Sería alguna misión de un malo final o algo así. Que salga él a tu personaje. Vale, pues... Vale, pues... No, quítale el Evo y no hay zombies ahí. Igual. Si no vamos a abrir esta puerta en tu vida, ¿sabes? Esa puerta no van a abrirse nunca. Vale, pues... Sería el turno de... Tú y Nino. Eh... ¿Ha empezado antes de todo? Ha empezado. Eh... Acaba yo. Acaba yo. Me trame. No, me parece. Si acaba yo, has empezado tú. Me toca a Ana. Me ha acabado yo. Si. Tienes razón. A ver, pues... Mátame si me voy a quedando. ¿Te da distancia? Si, pero no falles y vides a él. No, no. Pero no. La de disparar al combate. Puedo... Repetir. Dos. Vale, vale. Recargo. Voy a tirar. Segunda acción o no. Tercera acción. Y puedo repetir. Y puedo repetir. Una vez. Otra. No, mira si es una vez por turno o por acción. Eh... Puedes repetir una vez las tiradas de todas tus acciones de disparo. Todas las acciones. ¿No? Tienes que... ¿Puedes repetir una vez? No pone nada, eh. Repetir una vez las tiradas de todas. Claro. Pues ya está. Vale. Es que pongo dos. Dos. Súbetelo, eso. ¿Me he matado? A cuatro. Nada. Pues matalos. Creo que dan, eh. Estaría bien. Estaría bonito por tu parte. Pues nos movemos para acá. Una acción y a... Y a matar. Y a matar. Pues se usa el hacha normal. Es que de tres es. El de tres es. El de tres es el hacha. Un dadito. Muerto. 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 Y te queda la acción. Muerto. Y te queda la acción. Muerto. ¿Subes? Sí. Dos. No, le quedan dos todavía. Pues... Yo me muevo. Y voy a dispararles. La verdad que tienen esa madre. Yo no me disparo. La porra. Quiero un desguien para la porra para tener también trisgados. Trisgados juntos. Bueno. Va a seguir disparando mejor. Eh... Tengo unas cien notitas a distancia. Tengo. Ajá. Entonces, quisiera moverme. No he gastado. Recargo. Y voy a disparar. Vale. ¿Qué tal, eh? Vuelvo a disparar. o busco dispara tío disparando a la muchacha la mujer y voy la bandeja que hay aquí es arroz no son bandejas comidas con arroz para fritas y iría yo voy a saber uno abre la puerta esto está abierto si no, primero uno, dos y tres por ejemplo igual este hago uno hay que poner dos de ruido aquí que no sirve nada no no aquí bueno si porque se moverían para acá y fin y ya está y fin activan estos entonces vendrían hacia acá porque está el ruido aquí si porque no hay nadie estos para acá y voy sacando cosillas cuatro berserker ahora no 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 vale tengo berserker así me gusta uno normal uno normal no 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 lo único malo es yo dejaría dos allí y que tres vengan para acá porque uno que se quede en el pasillo aquí y otro que vaya a activarlo porque si no mejor en dos turnos se llenan más puede ser vale pues ¿quién le toca? la gente de tu a ver vale pues voy para allá ¿no? ¿te hace falta? pues si abres y si abres disparas cierre o que cierre luego alguien es que gana muy poco con que venga ya uno abro abro disparo abrir acción gratuita de disparar recargas y disparas puedes disparar dos veces y ya me voy yo para allá a cerrar pues hago eso abro si luego llegas tu dispara y cierra también repito una uno uno normal uno normal este ese normal y con disparo repito y los pasos heroín así que uno va valiendo y ahora puedes ir tu el alba angel cálgate esos dos o estos tres como prefieres estos tres están encerrados no pero están más lejos Estas están más cerca de nosotros Bueno, vamos a eso Una acción Tienes dos acción de disparo de combate Atrices Genial, tiro otra vez Bueno, uno muerto Y sigue sin subir, ¿no? No, sigue sin subir Subes y tienes una acción más Sin cuerpo cuerpo más Pero como no has subido Yo Disparo Disparo Con mi acción gratuita Eh, no Que salgo Uno, ¿no? Es un corredor, eh Eh, acción gratuita Recargo a disparar No, no me da tiempo Cierro Cierro No veo como muy buen plan esto de Matándolos aquí abriendo y cerrando Ese es el mejor plan de la historia No me queréis creer Y... busco Un cookie ¿Es eso? Ah, el cuchillo este Una mierda que Podría dos manos Pero para cuatro Y me tocaría a mí Tienen que ser Tienen que ser las dos iguales Dos hachas, dos cupios, algo que sea Pues voy a ir con este a coger esto, ¿vale? Sí No puedes No me lo digo aquí Hay que matar a un zombi ahí ¿Donde es? De ángel Ah, vale, vale Pues mira, pues voy a hacer una cosa Este, vale Es que este no llega Este no llega Es que me queda uno, dos, tres Y me queda aquí De otra forma este Como tiene una ciudad adicional Es uno, dos, tres, cuatro Vale O sea, un, dos, tres y lo cojo Y puede quedarse este Y controlar esta zona Si queréis Vale El Yosua ha pegado bastante bien Y no quiero que suba muchísimo Luego A lo mejor Dos, tres, cuatro, cinco Me quedaría casi la vida ahí Y entonces no le quiero usar mucho Yo me he deseado resubir, eh A gananza Y sube Y subo Y el siguiente pues Y este pues Un, dos, tres O No está bien O Cinco puntos Cachisela No hayáis una Rick 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 Astaghan Rick Astaghan Y Termina, no? Si Porque empezaba Pues Pum 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 Dos Uno Tengo tendencia a mover delas Tengo tendencia a mover delas Si Todos los caminantes son tradicionales Como tres heridas Si Yo como tres heridas Puedes tener cinco, no te preocupes Ya me tienes tres heridas Pero se va a morir Todos los caminantes Normales o no? Pero lo que sea Pues nada Ya está Hay que acabar la leche Como que no dejáis nada de esta cosa La segunda de que haces La primera vez te ha salido bien Avanza ese uno A ver del gorrete Es que es impulsivo Es impulsivo este en zombie Hemos cogido este y... O este Ese Este era Segundo La combinación La combinación La combinación Es ahí No Es una combinación Ah, si Es Gordo Plus Giyajin Ni modo Dos Gordo Berserker Con dos Corredores Tochos Pues no me voy a poder ir No, es dos corredores A ver Ahí Mmm... No, no No Y el último Y el último Ufff Un mal Un mal A ver Eh... Yo la mía Puede matar a estos Pero con un dado Que es eso A los gordos los puede matar Pero el... 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 Tiene que venir aquí Si o si A lo mejor De aquí un rato darle El arma de alguien No estaría mal por si Me matan Si te mueren Pierdes el arma Pero si A lo mejor No estaría más censado Es el uno de ellos Es el ángel Es el ángel Porque yo me quedo ahí contigo Pero yo soy el último Ana, ¿no? No Ana es el último A ver, toca ángel Yo lo que pienso Es que si a mí me des el arma Y me quedo allí Al tener menos de esto De nivel Tendría más Sí, pero es que no hubiera acción aquí Claro, o sea, yo... Mataría a tu zombie Vendría aquí Mataría lo que puedas Yo mato al respiro y te di el arma Porque... A mí está jodido Y si muere perdemos la motosierra Que no podemos... No podemos permitirnos ese lujo Vale, pues hacemos eso Pues... Di para... Paga aquí Un dadito a... Perfecto ¿Sube nivel? Sí Ahora sí Para que se haya subido Pues... Mueves uno Tienes dos acciones Tienes una acción de cuerpo a cuerpo adicional O sea, puedes pegar dos veces Te puedes pegar dos veces Te puedes pegar dos veces Pues pegamos dos veces Sí, tía dos veces también Si, tía uno y uno Pero tía dos veces y ya está Nada Está bien que dieses algo No sé yo si te merece que te deje la motosierra Pero bueno Le hemos que intentar Eh... Voy yo Venga, ahora les voy a disparar Sí Primer turno abro Chico que hay que... Hay que entrar ahí ahora Claro, hay que ir para allá Y ya te atiro Esto yo creo que lo mato yo O sea, por eso no te rompe Esto me mata eso Disparo Mato a uno Recargo Y luego voy a disparar ¿Nada? Nada No puedo confiar en monjas Te toca Te toca ¿Te toca a mi? Sí Fue esta la pegada aquí Uno muerto Otro muerto 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 Y ya está Y le doy el arma Sí, pero tenga una acción De que combate gratuita Dame tu martillo anda Hacha Si me das el de daño 2 Te lo agradezco Porque tú ya para hacer daño múltiple Tienes el otro Sí, sí O sea, si tengo yo un arma Que da 3-6 Y otro arma que hace daño 2 Y ya me puede quedar lo mejor Para que lo haga por estos ¿Con cuál? No, que digo con este Que ya incluso puedo irme Para ir a por estos Este no tiene daño 2 Así que no va a venir aquí Hacemos 2 3 4 Vale Tú dispara Y cierra Uno, ¿no? Repito Y ya Te da la cuenta a nadie Te ha pasado bien Dispara Dos Y cierra Y cierra Esto también está diciendo ¿Pero qué coño pasa? No se va a quitar ¿Final? Chicos, pasamos a naranja Bueno ¿Qué se va a que? Estamos en naranja Chanchón Chanchón Chanchanchanchón Espérate ¿Por qué giramos así? Pero eso lo puedes girar uno por turno O sea que no puedes hacer eso Estás girando giro Sí, que no lo he girado como Por ejemplo, que si estaba esto así Me he equivocado y lo he girado así Ah Es el giro que tiene que ser para que veas así. Mi giro y el suyo. Te lo he girado dos veces. Yo he girado así... No, no, pero tiene que quedar así. Claro. No sé, Rick, creo que tenemos que... Porque estos pueden entrar. Utilizar el bar. No, no, no sé por dónde pueden entrar ahí. Si, porque si no, entran estos aquí. O sea, estos entran aquí, Cheo. No lo daríes. Este es el giro. Esto es hacer así. Este único giro y va vuelta. Porque si no, se nos meten todos aquí. Claro, por eso. No me estés haciendo cosas raras. Por Dios. Naranja. Se activan todos. Se activan todos. La que no da lo mismo. ¿Estás muy bien? Sí. Tres Versaquer. Alguna muerta seguro, ¿no? Sí, lo de la cárcel. Tres Versaquer. Cuatro normales. Tres Corredores Versaquer. Bueno, esta parte ya está complicado. Vamos a tener que dejar dos tíos aquí. Sí, sí, yo me quedo. Yo me quedaría en mis dos personajes. ¿En dos personajes? Sí. Yo creo que pegan bien. Vale. Y la última, seis normales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Sí. ¿Y ahora has enviado tú? Ahora me ha enviado tú, ¿no? Ahora me ha enviado tú, ¿no? Ahora me ha enviado tú, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues ahora es mi turno, así que nos vamos por acá. A ver. Uno, busco, ¿no? Sí. Busca. Tampoco tienes que abrir a ti, no te interesa mucho. Tengo linterna, así que son dos. Aunque puedes, en la última opción, abrir para que luego el chino dispare y no tenga que gastar su opción en abrir. Pero son tres opciones las que tengo, ¿no? Sí, por eso. Busca dos, ¿no? Sí. Tengo a ver si te sale algo de pollo. Mira, la gasolina, ¿no? Gacholina y martillo de carpintero. Quítate la rocina de agua, nosotros vamos a ver un caldo porque después le da cinco cosas. Pues esto me lo quito. Vale. Y entonces abro ahora, ¿no? Y abre, por ejemplo. Por lo cual es tu que da. Madre. Y ya, si podéis ir limpiando esto, pues estaría guay. Yo ya he gastado los tres, así que... Pásame datos. ¿Cuánto? Tres. Tres. Tres daditos. Dato dos. Perfecto. ¿Verdad te lo puedes matar a... perfecto? No. Recargo. Y disparo. ¿Verdad te lo puedes matar a... perfecto? No. ¿Verdad te lo puedes matar? Y me tengo otro corredor. Ha sido. De disparar. En el tubito. Recargar. Disparar. De buscar. De buscar. No quiero buscar, pero no quiero usar otro zombi y juzgaros a vosotros. Yo para llegar, podéis hacerlo. Sí, no, no creo que influya. Voy a buscar. Me encanta. No quiero buscar a un zombi. ¿Sale uno normal? No, sale uno de estas. Ahí. ¿Una de estas? O sea, cuatro normales. Pero no hemos puesto uno, ¿no? Sí, bueno, da poco... ¿Cuántos normales? Uno... Dos... Dos... Tres... Y cuatro. Estamos atascados, ¿eh? Eh, lo he dicho. Yo no quiero... No, pero no pasa nada. Sí, porque... Me toca a mí. Me toca a ti. Yo, Juan. Cuatro. Vale, pues... Ya he marcado. Un, dos, tres. Ya está. No hay tantos problemas. Me complicáis. Dos, tres. Cuatro. Estoy ya en esto. Y yo que se me va a poner más en combate cuerpo a fuego. No tengo armada a distancia. ¿Qué era la afortunada chino? Que también lo tenías tú. Afortunada... Que repites. ¿Todo? Sí. Un dado, ¿no? ¿Cómo era? Me devides un dado. ¿Y frenesía a distancia? Mmm... Frenesía a distancia... ¿Qué? La afortunada chino de combatir a distancia que lleven al superviviente ganan más uno... ...más uno... ...más un dado por cada herida que surja el superviviente. Ah, pues eso está muy bien. Espera, espera. Porque ya ahora con este que tengo frenesía en combate... Luego... ¿Más uno? Más uno por cada herida que tengas. O sea, ahora mismo no te ganas nada. ¿Tengo una herida? Ah, pues son más uno. Tienes un dado más. Vale. En vez de esos dos dados, pues serían tres dados. Vale. Vale, yo voy a buscar con la otra acción que me queda en Yosho. ¿A ver qué sale? Mira, masulina. Tengo mucha masulina. Me falta la botella, ¿no? Ya. O el camping gas. Y me queda otra acción. Que voy ahí... Uno, dos... No, se va a quedar aquí. Vale. Disparo. Creo que tengo... He hecho una, busco... Cuatro, cuatro, dos... Tres... Y combate me quedaría ahí dentro. No me interesa quedarme dentro. Y luego muero. Pues nada, me voy a quedar aquí. Y este señor puede hacer... Uno, dos... Tres... Están los corredores. Ya. Espero que me quede... Voy atrás y espero. No, quédate ahí. No, si se activa los corredores me llegan, ¿no? Sí. Te voy a quedarme aquí en tu casa. Pues quédate ahí. Y luego ya voy a ir a por estas. Vale. Y busco. Más zombies. Bate con clavos. Bate con clavos. Bate con clavos hay que quitarle. Así que todo. No, no voy a buscar. Espérate, sí que no tengo para meterme más cosas. Bueno, puedo quitarme... Mira, una pistola. Es que me voy a quitar el bate de béisbol. Al menos puedo pegar a distancia. Vale, pues esto es un gran tono. Tanto que manda. Lo disparo. Dos. Haces el vaso. Sí. Repito. Uno. Tres. Tienes que ponerse a distancia. Sí. Eso está bien en tu personaje. Estalación gratuita. Recargo. Disparo. De igual, no puedo matar más. Repito. No, no puedo matar más. Cierra. ¿Me puedo matar más que quitar a nivel 2? No. No tiene daño 2. Pues cierra. Se me ha dicho André que se puede matar al gordo. No. Y además a ver si es que es. No. A ver si es que sí, pero el gordo no. Vale. Pues... Se activan. Por dios que nadie se equivoca a abrir la puerta nunca. Es para lanzar un gote muy top. Esto viene para aquí. Me han hecho un giro muy raro, no sé. Está gordo a robar. Ha hecho un rodamiento. Esto es muy bueno, ¿no? Esto es muy bueno. Se ha movido. Y esto es central. Y tenemos dos corredores ahí. Dos corredores aquí. ¿Normales? Sí. ¿Tienen naranjas? Sí. Vale. Este de aquí. Tres gordos Berserker ahí. Tres gordos Berserker. Uno. Más, ¿no? Y no hay más. ¿Hay Berserker normales? Sí. Aquello de allí. Tres... Cuatro gordos normales aquí. Cuatro más. Uno. Y la última. ¡Pum! Gordo normal. Una señora holanda. Sí que hay, pero ahí no hay normales. Sí. Aquí viene. Vale. Vamos a meter el trono todo aquí. Eh... Una cosa os digo. Hay que... Tener aquí. Sí, pero ya podéis ir de lleno a eso. Sí. O sea, ya está esto bastante limpio. Sí. Abre, ¿no? Abro. Abro. Y disparo. Claro. Dos. Pegadas. Mato dos. Acción gratuita. Según turno recargo. Y voy a disparar. Mato una. Y... Espérate. Que se olvido del nivel. Vale. Se agrada el combate. ¿Cómo se agrada el combate? Vale. Lo que hace es que... Eh... Cuando mata uno. Mato uno adicional de la misma clase. Ah, vale. Cuando mata mínimo uno. Mato uno adicional de la misma clase. Mato una adicional. La misma clase o de... Eh, la misma clase. Si, si, si. Mato a un corredor, mato otro corredor. Vale, vale. Vale, vale. Mato un... Mato otro corredor. Lo bueno es que si conseguimos que todos los zombies estén aquí, luego eso es un paseo, porque ya no va a haber zombies. En realidad es un buen plan. Es que incluso, es verdad que, lo decimos en cámara porque luego lo pongo, que nosotros, la regla de ser un infierno, la regla de cuando no hay zombies se activen, y de tantas veces, si no hay zombies, no se pone nada. Pero aunque tuviese esa regla, esta partida en concreto, da igual que se activen porque se activan esto, si no es que no pueden moverse, entonces daría lo mismo. Así que yo he acabado mi turno. Vale. Que se toca. Me tocaría a mi, ¿verdad? Sí. A ver. Uno, dos. Yo voy a meterme al bollo este, porque yo tengo que empezar a cenar, a cerrar esto. Eh, te cuido. Mi misión. Me da igual. Me da igual. Dos. Mi misión he dicho que cerrarse el camino. Yo os abriré el camino por detrás, muchachos. Dos. Tres. Es a cincos. Ah, es a cincos. Me queda otra. ¿Qué decía Joshua? Va a morir Joshua. Me voy a sacar cincos. Es que lo has hecho mal. Es que el socorrito es ese. Tenías que habido con este. Sí, pero es que tengo que matar primero estos para poder hacer el daño de los dos. Ya, yo creo que van a morir. Sí, sí. Mira quién dijo eso la última vez si moriré de un personaje, si me ponen a hacerle caso. Puedo moverme aquí, pero es que si me muero me daño igual, ¿verdad? Sí, te he comido dos corredores. Vale, tío. Vengo. Dos. Dos. Tienes feo, hombre. Vale, tiene que ayudar. No, he hecho uno, dos, tres, que ha fallado, y cuatro. Y ahora llego este hombre que llego. Uno. Dos. Y tengo dos acciones de combat igual. Pero este tiene un montón de dados. Tienes cuatro dados. Este tiene un dos, tres. Cuatro dados a cuatro. A cuatro. Bueno, sí, bueno, sí. Primera. Mira. Si no confiéis en mis estrategias. Sí, sí, pero reconoce que te has hecho cacota. Tienes cuatro dados. Porque tienen frenes en combate y como está en la mierda, ¿sabes? Pues tiene un dado más por cada... En realidad las tejillas que me he hecho aquí las he hecho a posta, que lo sepáis. Vale. No quería... Pero disparo. Uno. Bueno, no, dos, que era tres. Y yo sí ya no me puedo matar. Claro, no tienes... Pero tú sí, ¿no? ¿Puedo pagar tres? ¿Puedo pagar tres? Sí, de hecho está muy lejos. 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 Móvedme. Uno. Móvedme. Y la pego. No, la pongo de ganas. No. Y puedes seguir andando, ¿no? Te gastas dos acciones. No, dos acciones. ¿Por qué? Porque moverte una vez. Ya me disto a mí me gastas doble. Pero la dispara es la gratuita. Ya, una... Has disparado una vez, ¿no? Sí. Has movido otra vez. Sí. Te quedan dos acciones, podrías moverte una vez. Sí, podrías moverte una vez. Pero yo no me quedaría aquí. ¿No acercas a este? Hombre. Te quedas aquí y... ¿Cómo se ha tirado eso? Yo esperaría aquí... Espera, te dan a la niña, güeyo. Claro, ya que lo maté. Tienes que pegados estos aquí. Yo luego vengo, abro la puerta... Y me declaro como... como CILOR. Vale, pues siguiente sería yo. Así que lo que hago es buscar... Que son dos. Agua y clavos. Agua y clavos. Agua y clavos. Agua y clavos. Los clavos lo vienen bien a este. Es el rey de la búsqueda. ¿Tienes la batería de bíbol? No. ¿Tienes la batería de bíbol? El. No, pero es que me prefiero las formas que tengo. Por eso nos quitamos los clavos y el agua. Y nada, ahora nos movemos para acá. Y vamos a pegar. Y pegamos con el... Pues ha gastado las estaciones pegadas dos veces. Dos veces. Con la motosierra. Tengo dos a cincos. Y otra cincos. Que a lo mejor yo no he dibujado, eh. Hombre, poca fe. Hombre, poca fe. Hombre. Hombre, poca fe. Hombre. Hombre, poca fe. Hombre. 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 Un corredor normal. Hombre. 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 Ese de allí. Cinco berserker. Cinco berserker. Aquí tengo dos. Tres. Y ya. Y ya. Jim. Dos corredores Berserker. Que esto no tienes que sacarlo, esto tienes que sacarlo fuera. Feliz. A ver. Todos los caminantes es un turno adicional, pero tampoco pasa nada. No. Más bollo. Sí, pero... Eso, sácalo aquí. No allí. Aquí no quedan más zombies. Pero yo tendría que adelantarme. Ay, Dios mío, qué calvario. Pirate tú, Feliz. Bueno, yo os voy. No, bueno, el otro. Dame al Dalí. Madre mía. Cuatro. Ya está, ala. Es lo que tenía que haber hecho antes de eso. Y... No. Dos. Y puede ser que con Yosu y con Yosu también llegan a pegar. Yo creo. Sí, tengo algunas más. Y ya está. Y siete para atrás. Uno. Pues acaso. No puedo. Han estado otros socios. No tienes una acción con la teta de combate. Sí, de hecho. Uno. Pego. Ah, yo pensé que ya has pego con Yosu. Tres. Cuatro. Yo pensé que ya has pego con Yosu. A lo mejor ya has pego con Yosu. Pues socorrista. Yosu. 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 Con interés. Vente para acá. Vente para acá. Para cuando eso. Me giras a mí. Exacto. Con nosotros, ¿no? No. Mejor dejarlos. Es que puede salir de aquí mucha agua. Uno tiene que estar ahí. Otro tiene que girar ahí. Yo creo. Vas tú, Ana. No sé por qué este está como muy infusivo, ¿eh? Este señor. Se me está descontrolando a mí mismo. Esos están aquí en esto o están en la de allí? Allí. O sea, que me tengo que mover, ¿no? Al paro. A ver, promueveme. O no. Al paro. Los tres. Va a tener que recortar. Sí. Creo que voy a hacerte una puntada, pero... Y... Voy a abrir aquí una media parte. Voy a disparar. De cargo, disparo otra vez. No, tú tienes que cargar esto. Vente aquí, provoca gratuitamente y le pegas. Voy a matar al otro. Y muere. Muy bien. ¿Te queda algún momento? Sí. Casi. No, porque ha sido moverte. Uno. Disparo gratuitamente. Recargar y disparo. Vale. Así que te vas tú. Lo que haría sería moverme aquí. Le provocas para que venga a ti. Y tienes dos ataques. Tres ataques por el cuerpo. ¿No? Sí. Sí. Y están más lejos de estos. Hago esto, le provoco. Y a matarle. Y a matarle. Así que con el de cero de cemento, ¿no? Sí. Ahora tiras ahí. Tres ratitos. A cinco. Vea. Hala. Cayo. 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 Y ahora ya, me puedo mover para acá. Sí. Sí. Pero mejor. No dos. No dos. ¿Por qué no se mueve y lo coja? Claro. Se mueve y lo coja. No. No. Cinco puntos. Pues. Más el punto de antes. Tres. Tres. Pues yo... Vete, vaya. Un, dos, tres. Y disparas, igual. No, no puedes. Si no hacienda y habéis una secretaria. Da igual. Son versetes. Pues lo disparo. Mira cómo lo disparo. ¿Ves? Pues lo he disparado. Para hacer una cámara. ¿Ves? 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 No. Ah, a ver para qué voy a. Pues... Turno de... Bichos. Todos estos... Están aquí. Yo no los estuve. Quedamos más feos. Ahora tú con este giro el lobo para venir para acá. O giro esto para que os vayan para allá. O giro esto para que os vayan para allá. No, no. No los quería. Se van para allá. Jajaja. 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 Eeeeh... Eeeeh... Es el aquí. Tres corredores. Tres corredores. Venga. Eso está muy bien. Que salga un corredor para allá. Si salga una combinación aquí sería ya la clave. Jajaja. Aquí. La verdad es que no salga ninguna combinación por ahí ni nada. Dos corredores. Dos corredores. Allí. Cuatro con normales. Toma. Y se activan todos los zombies. No. Se activan todos los zombies. Jajaja. Jajaja. Dos corredores. Dos corredores. Dos corredores. Con normales. Dos corredores con normales. Dos aquí. Bien, bien. Tengo que pasar aquí. Bien, salidos. Vale. Pues... Tú, Feliz, eres el primero ahora. Este primero. Si, que si. Yo cargartea estos y mueve esto. Si. Voy con este primero. Hostia, es una manía a matar el nombre, eh. Jajaja. Está desbocado hoy, pero... Celita. Y con... Jajaja. 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 Ostia, es que me estaba jugando, señor. Si, no sé ya ni en cuanto estoy. Jajaja. Este viene. Y hace... Esto. Y se activa esto de aquí. Esto. Jajaja. 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 Todos los corredores con turno adicional. Jajaja. Jajaja. Claro, estáis temiendo vosotros, eh. Yo estoy super enamorado tranquilo ahora, eh. Uy, todos los gordos un turno adicional. Os lo he acercado, estaba todo. Claro, claro. Por lo menos aquí no aparecía nada. Ahora vengo yo y activo. Es verdad, la verdad que eso estaba... no hay nada. No hay nada, estaba en vacío, no se escondía yo. ¿Y esta? ¿No hay que tirar también? Eh, si. Aunque esto teníamos que lo tirado antes, pero bueno. No, porque es la primera vez que se abre este... No, pero esto es de aquí. Ah, bueno. Pues bueno, venga. Lo hemos puesto. Tres corredores normales. No gusta el riego. Este de aquí. Estaba mezclando las cosas. Con el arroz. Sí. ¿Y uno no queda? Quedan dos. Un corredor. Un corredor. Y ahora todo se ha tirado a morir. ¿Que no hay? ¿Tendré más corredores? No. Uy. ¿Qué te pasa? ¿Te voy a secar? No hay. ¿Te sé qué es? Vamos acá. Ya está. Pues... ¿Qué turno? No. Ana. Ana. No, de hecho es el de mi turno. ¿Eh? Es el de mi turno. Claro. Eh... Ana, tú puedes... No, no sé decir. Tú puedes elegir a qué disparas. No, pero cárgate estos, porque estos son los que más joden a vosotros. Pero están estos, están ahí, ¿no? Sí, están aquí. Vale. Voy. Voy a disparar aquí y aquí. Dos. Repite. Bueno, te voy a avanzar a dos. Recarga y vuelve a disparar, pero aquí ahora. No, puede. Tengo que ir, tengo que andar. Eh, no. Si dispara a uno. Pero la diagonal no cuenta como... Ah, que ya está aquí. Tienes que moverme. Claro, tienes que moverme. Mueve, recarga y dispara. Y dispara. Dos. Dos. ¿Cuántos hay? Pues uno y otro. Vale. A un dado. Vamos a jugar una por ese. Nada. Casi. A ver, sí. Bueno, vale, vale. Un puntito más. Y hace una turita. Una acción. Te puede mover y pegar. Si quieres. Sí, me voy a jugar ya también. Venga. Me voy a jugar, por. No me esperas. Unos tomas. Uno más. Y ya estás, ¿no? Vale. Ya, estoy más a hacerse de chino. Ahora voy yo. Uno. Acción a tu mitad de la... No, que tengo distancia. Así que a tres es. Mato. Y vete para acá. No, pensaba que hiciese Ana por allá. Sí, puedo hacerlo yo, ¿no? Que yo tengo que matar a cosas de doses. Pero es que a bordo. A lo mejor salía algo por ahí, ¿no? ¿Eh? Ah, bueno, por ahí no puedo salir yo. Nada más, sí. Por eso hay un anjo por aquí. Bueno, y aquí en las celdas. Ya vela. Sí, pues... Vuelve para allá, como le quieras. O... O... Espera, espera, eso. Está muy limpio ya. Es como... Hemos creado un hogar... Está todo ahí. Muy... Muy... Mareño, ¿sabes? Y... Se acaba. Se activan. Me huelen la nuca estos. Cuatro normales. Cuatro normales. Cuatro normales. Me llamo. O... Allí. Ahí, aquí, qué hecho de ustedes. Allí. Ya creo, vale, ¿eh? Tres corredores... Más. Tres corredores, aquí tengo yo corredores. No, y ahí... Aquí tengo yo corredores. No, este... Estos negros corredores. No hay corredores. No, normales, no. Y... Yo creo que cuando uno te puedes caer contra el ante todo eso ya, yo creo. Si, que tiene dos heridas. Pero si esto ya lo podéis hacer vosotros. Que se quede en dos porque si acaso muere, salen zombies ahí y no podemos entrar a ti. Claro, es verdad. Tampoco os iba a dejar entrar aquí nunca más en la vida. Está en mi prisión. Pues se le toca a Ana. Lo voy para atrás. Fin. Fin. Dos. Tres. A ver, es que está abierto. Y en el patrimonio, ¿no? No. Ángel. Pues yo voy a ir aislarte por ahí. Bueno, la dejo aquí solita. Uno. ¿Los corredores o estos? Los corredores. Un ratito. Y te queda otro. Vale. Me haces a uno. Vale. Que green, el green blue siempre ha sido como un muy mal personaje, eh. ¿Qué preferís? Que mates. ¿Te da dos a cinco o un dado a tres que si me puedo quedar los dos? Se lo queda a tres, ¿no? Tres a cinco. Yo creo que mejor a... Tienes por otro lado, eh. Yo creo que a tres es el mejor porque tengo más opciones. Pues tirad. Bueno, ahí está. La opción de distancia gratuita. Que caen los dos. Vale, como me falta que haga cinco. Sí, sí. Espero que cuando juegue con orcos... Funciona igual. Eh... Recargo. Y yo disparo ahí. Con la segunda acción. Pues afortunada. Y agradecido. Solamente puedo decir... Gracias por venir. Muy bien. Y yo... Me encierro sana. Me encierro. Tú podías hacerlo. Espera. Así me... Nooo. Qué putada sería. Pues... Pues sí. La verdad. Si tuviese el costume modo top, tío... Hazlo. ¿Sabes? Aquí dices... Me doy una vuelta a la hoja. Ya no es zombi. Se ha recuperado. Pues sale. Hago... Uno. Disparo. Disparo, tío. No, mira. Que acobate, tío. Sí, tío. El... No, ¿cómo he quedado aquí? Nooo. Disparo. La verdad es... Y vete para atrás. Tengo... Y me voy para atrás. Tío. 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 Esos son corredores. Sí. Claro. Te lo he dicho. Entonces es... Uno. Dos. Disparas y tiraste las para atrás. Bueno, entonces no. Te voy a ser y me voy a un combate. Tampada. Tampada. Ya me he dado cuenta que no es corredor. Es que... No me escuchas. Pero que ya sabéis cómo funcionaba el arma el hombre. Que no había disparado nunca. Solamente ha pegado con el hacha. Pues nada. Fin de turno. Ahora con Joshua. Busca. No, es que no quiero buscar por si... No sale zombi. Por si sale zombi aquí en la cara. Pero es más emocionante. A ver. Tienes bichos de esos. Claro. Sí. Tienes los martilleros. Busca a ver si me encuentro en la botella. Ya hacemos cuenta. Bueno, toma. Vamos a hacer todo esto. No, es que luego sale aquí. Claro. Exacto. Es que la botella es... Gorda. No, yo creo que aquí está bien la cosa. Vale. Pues... Fin de turno, ¿no? No. ¿Y sale? ¿Sale? Cuatro normales. Aquí tengo uno. Aquí tengo yo uno. Y no hay más. Aquí no. Y aquí. Eh, dos gordos. Dos gordos. Dos gordos. Esto, esto, lo sabes allí. Esto allí. Todo el cordero es una idea, al menos vas. Todo el cordero es una idea, al menos vas. Todo el cordero es una idea nada. No hay corredor en el mismo lado, esto sabe que hay que correr mucho contra la puerta. Todo lo corto es un turno adicional, me lo dejo cerquita, para que no os quejéis. ¿Y toca a Ana o a Ángel? Es que no hay que tocar. Me has acabado tú, ¿no? Me he acabado yo. Pues entonces toca a él. Ángel. Joana es la última. ¿Qué putada? Pues nada. Uno a pegar leches. No hay que hacer. No hay que hacer. Ahí va. Pues uno muerto. Uno muerto. No, lo malo que es. Rielos no. Ahora cuando tienes que acertar. Tienes 8. 8 por ti no tienes. ¿Esto lo tiro otra vez? Tiro otra vez. Tiro otra vez. Y otro muerto. Uno muerto. A ver, yo no me da que me ha desagunado uno que me ha desagunado dos. ¿No puedes matarlo? Claro, yo sí puedo matarlo. Ah, vale. Sí, pero que si no me mataba, yo con que me maté a uno, me maté a los dos. Súbete lo de esto, es que a lo mejor llegas... 18 y 19. Cambio. Lo de Scuriduizo es que te puedes mover entero los zombies y sin gastar la acción, las dos acciones, y lo de Incluzombi, cuando se activen los zombies, tú te puedes mover. Lo de Scuriduizo bien por si quieres salir, o algo. Claro, salir. De forma asado de entender. ¿Quién no querría salir? Exacto. Pues... Me muevo. Pues no. No, no te puedes hacer nada. Así que... Eh... Las treses, ¿no? Las treses. Como ese. No, no sería. No, no sería. Y... Me quedo ahí. Yo creo. Sí. Sí. Hombre, abrimos ya si quieres, eh. No, espérate. Que luego va a abrir, Ana. Sí. Espérate un turno más, Ana. No, hombre. Joder, que si no nos eternizamos, hombre. Sí, abate. Si morís, que mata, sigue. ¿Quién le importa? Me tenéis cinco heridas. Sí, me queda aquí la... Que los partidos de daño. Tú no vas a hacer nada tampoco, ¿no? Pues yo voy y abro. Ponte cinco puntos. Y se abren esas. Y vamos a ver qué hay. Eh... Quítalas. Bueno, se abre. La acaba de abrir, ¿verdad? Sí. Si hay cosas muy gordas, vamos a cerrar. A ver qué sale. Tres corredores. Tres corredores. Uno, dos, tres... Todos los caminantes son turno adicional. No hay caminantes más que por fuera. No, aquí. Que todo es así. Dos corredores de Berserker. Me tendría justo lo que es. Vamos a dejar... Están las celdas de los que se han informado. Cinco Berserkers normales. No hay... Sí, hay. Y bastantes. Dos normales. Eh... Me falta un Berserker. Tienes uno ahí, enfrente tuyo. Eh... ¿Dos normales? Dos normales. Dos normales. Dos normales. ¿Pero lo dobles normales? Tengo uno. Y ya está. Pues eso es lo que tenéis que apretaros. Eh... Tú eres la última, ¿no? Sí. En el siguiente turno, iría Ángel después de ti. Yo puedo dispararles. A ver, ahora que... Acaba hace tu turno y se acaba y ahora tenemos que ver qué pasa a verlos esta, ¿no? A ver, pero le queda un turno que puede volver a cerrarlo. Pues si se activan los corredores, se activan los corredores. Claro, por eso me lo refiero. ¿Y luego quiere empezar bien? Eh... Empezar por no ver. Qué sé yo. Es el turno tú. No nos queda nada. Tiramos. Sí, tirar. Venga, tiramos. Ahora es cuando... Cuando yo he dicho un plan, no le cumple ni muere. Recordar estas palabras. Cinco berserkers. Cinco berserkers. Que no hay porque están todos dentro. Esto de aquí. Se activa. Tengo corredores. ¿Normales? Sí. Todos los caminantes un turno adicional. Mi temprano adicional. Mi temprano adicional tiene los corredores, todo bien. Pues... Seis normales berserkers. Seis normales berserkers. Que no hay. Seis normales berserkers. Que no hay. Así que... Seis normales... Te va a salir a Parid de mi house. Jajajajaja. De nada. Empiezo yo. Empiezo yo... Hacía una distancia gratuita... De esta vez viene de puta madre, porque aquí no hay nada. Y con que le empiece eso ya hemos ganado. Sí. Sí, pero no vamos a... Ya, porque no soy yo. Me mataría a uno, me repetiría con estos, una afortunada, nada. ¿Qué hago? ¿Me meto aquí para matar a estos dos? Sí. ¿En qué tiempo? Yo lo hago en 6, no puedo meter ahí directamente. ¿Vas a uno de los zombies? Y cogerlo. Aunque luego tienes que matar dos. Sí, hay que matarlos. Ya, pero te va a ayudar Jason. Mato uno, que mato a los dos. ¿Es verdad? ¿Y el corredor no tiene lo mismo? ¿O es en combate solo? Eh, se va de combate. Vale, vale. Si no, si no, a matar uno, me mataría a dos. Y me queda un turno que puedo salir o quedarme ahí, mirando. Pues quédate ahí. Te pasa casualmente a la celda que tiene el cuarto de baño sucio. No sé, a lo que te quieres recrear tú o no. Pero tiene un postre de una tía en bikini. Sí, seguro que aquí le interesaba mucho. Sí, pero esa tía estaría muerta ya. O sea, o será un zombie. Pues sabe que Chris Love... Yo lo que haría ahora mismo es que me cerrase la puerta... Ah, me toca a mí. ¿Sabes? Acaba de tirar él. ¿Tú qué haces? Ah, a ti. Nooo... ¿Qué haces? Pues nada, te encierro ahora. Que no, eso es. Joder, si yo lo hago nada, tú tampoco. Me cagas en paz, coño. Nada, lo tengo a la cara. Yo me quedo ahí mirando como... ¿No buscas? No, no busqué, no busqué. A ver si encontramos la puerta. ¿Y tú? Inflate a hostias. Yo... Algo escurridizo me meto a Jason Strahan. Pues métete antes primero. Pero usa el ataque de cuerpo a distancia. Ya pasa. Tira, el ataque de cuerpo a distancia es gratuito. Y ya está. Toma. Mata uno. Mata uno. Y busca, y son 5 puntos. Y Jason Strahan. Vale. Pues a ver, aparece este señor. Y... Y dice... Aparece Jason Strahan y dice... Buenos días. Me llamo Rick Strahan. No sé qué hacéis aquí, pero llevo mucho tiempo en prisión. Me alegra saber que me habéis necesitado... O sea, me habéis buscado justo ahora que tengo que hacer todo el trabajo sucio. Dejádmelo a mí. Vale. Me parece bien. Y tu ficha es... Sí. La tienes ahí, ¿no? Sí. Tu ficha es esta. Así que habrá que imprimirla algún día. Puedes ampliarlo más, ¿no? Sí. Y ya está. Vale. Yo les acaba. Que mate a esos zombies y que muera. Y si no, que muera. Y quien muere. Por listo, ¿sabes? No tiene armas, ¿eh? O sea, tendría que cederle algún horror, ¿no? Bueno, tienes turnos. Puedes darle algo. Martillo o algo así. No, no tiene turnos. Bueno, tienes turnos de Rick. No, oye, él ha hecho... He hecho dos movimientos. Uno. Moverse aquí. Uno. Hace una turita. Dos. Dos movimientos aquí. Y tres. Coge las tajas. Ah, vale, vale. Ponle si quieres el hacha. El hacha. Toma, Jason. Toma, Jason. Lo hacha. Lo hacha. Sí. Hola. Y ahora es cuando morís. Y ahora tienen los carradores. Y tengo que ir a otra vez arriba. Empezamos por ahí. Sería bueno, ¿no? Salvarle y Arsons muere. Dos Abomination Berserker. Con su... Sí, señora. Dos normales. Que no hay. Un gordo. Un gordo. Normal. Normal. Esa señora gordo. Que bueno, hay un apoco más normal. En aquello allí. Y todos los no... Una gorda normal. Pues moríamos o uno o otro. No, es la verdad que no... Se está activando lo que no tenemos delante y cosas así. La verdad que tampoco hay mucha... Está siendo muy venerable la partida. Tú, ¿no? ¿Quiero yo? Creo que sí. ¿A dónde irlo? Ahí estamos teniendo suerte. En cuatro. Y ya está, lo te echas no va a caer. No me da. Un, dos y disparo. Uno. Dos y tres. Y ya está. Bueno, en realidad esa ha sido la actitud. Me ha robado uno. Sí. Dos y tres. Vale. He recargado. Puedes. Pero te puedes quedar ahí. No puedes disparar otra vez. No. ¿Por qué? Te mueves uno. No puedes disparar otra vez. No, hazme olvidado. Mira. Uno, dos y dos. Haciendo gratuita. Haciendo gratuita. Tres. Recargo, disparo. Tres. No puedo disparar otra vez. Ángel. Hay un tema de todo eso ahí. Sí. ¿Con Jason Staffan primero o con...? Voy a atacar primero con el señor... Greenlock. Bien. Que se carga uno. Mejor es tu arma. Es mejor para estos zombies. No, porque son 3 a 5. Ah, son rios lotos 3 a 5. Bueno, son los dos. Vale, se tiene todo esto igual. Y otro. Y tiene más. Tiene otro ataque. Tiene dos más. Tiene dos más. Y otro. Tiene otro ataque. Tiene otro ataque. Y otro. Muy bien. Y si Jason Staffan puede salir y matar a ese zombie, tiene lo perfecto. Pues vamos, vaya. Y este es... 1 a 3 es. 1 a 3 es. Muerto. Haciendo de llegar y... Y el señor dice... Ay, qué pena que no haya sido el último zombie. Y si no hubiese sido... Anda, que si no es por mí. Haciendo gratuita de disparo. Y le mato. Y le remato. Y misión cumplida. Esta vez sin bajas. Y mi último turno... Que no. Abro esto aquí... No, en verdad no puedo llevar de ninguna forma a los zombies que hacían a vosotros. Qué lástima. No. Pues esta vez ha acabado el juego. Vale, pues esta partida ha ido bastante. La verdad esta misión, fíjate, me va a parecer más sencillita. Era como... Sí. Muy grande pero al final... Es que se acumulaban muchos aquí. Y te quitaba de que las activaciones y todo se molestasen. Si hubiese sido una puerta. Hubiese sido un cajón que estuviese estallando constantemente. Pero... Es que se acumulaba aquí. Uy, se activan los corredores. Vale, están aquí. Se activan los zombies. En vez de cual están aquí. Es que lo otro... Fue que nos tocó salir a la calle. Y si ahí a la calle... No nos mató. Claro. Estando aquí dentro controlando la zona y demás. Era bastante sencillito. Entonces... Una vez que hemos limpiado una obra. Y cerrando y abriendo. Creo que era bastante... Esta partida es más grande pero más sencilla que la anterior. No hemos tenido que encontrar cosas raras ni... Pero... A mi me surge la duda. ¿Qué habrá aquí, tío? Seguramente el arma que curaba el virus zombie. Seguro. Pero ya no... Pero como no lo ha sido pues nunca lo sabremos. Porque a ver quién va a por él. Pues nada. Esto, eh. ¿Qué acababa de decir? No es que se... Claro. ¿Qué nos dirá para la próxima partida Jason? Rick Stahan. A lo mejor tiene la clave de la invasión zombie. A lo mejor simplemente... Nos traiciona. Nos traiciona. Quizás es un tío que simplemente sabe molarse disparando de espalda sin mirar. Quién sabe. Entonces, pues nada. Lo de siempre, ¿no? Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente partida Zombicide. Y no me ha divertido ahora. Recoger. Hasta la vista. Chao. Chao. Hasta luego.